Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, sí, ¿qué tal amigos? Bienvenido aquí, nuevo episodio del día de hoy en el canal Chicos, el día de hoy voy a estar abriendo un sobre de Icono Prime asegurado Y vamos a jugar con ese Icono Prime, ¿ok? Porque jugó un partido con él Y bueno, van a ver qué tal fue toda la cosa, ¿ok? Dejen un like ahí si les gustan los videos Mañana tenemos resumen del torneo que estamos jugando ahora mismo Así que no se lo pierdan Le dan a la campanita, muy importante Y bueno, el sobre me salió prácticamente gratis Creo que si no tienen nada en el equipo Son como 240.000 monedas, algo así Y bueno, aquí viene toda la sorpresa, ¿no? Porque sale francés, medio defensivo Y aquí digo, bueno, Petit o Patrick Vieira Y sale, es Makelele Cosa que fue un poco decepcionante, la verdad Porque es que Patrick Vieira hubiese sido súper, súper top, ¿no? Y Petit se parece mucho a Patrick Vieira también Aunque es un War que sube un poquito más Pero bueno, Makelele la verdad es que no me lo esperé Y no, no me... O sea, a primera impresión no me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, porque es un War que se parece mucho a Kanté Pero Kanté siento que es más ágil, un poco más rápido Entonces digo, bueno, no importa Vamos a probarlo, vamos a ver cómo va Porque tiene mucha fuerza Eso es algo que me gusta en un mediocampista defensivo Lo pongo con esta plantilla Mientras saco al Mendy, que todavía lo estoy sacando Con, vean, con jugadores de la Liga Española Y la verdad es que no le había puesto ni forma física al equipo Ni nada, el equipo estaba por los pisos, ¿no? Mientras que aparte cambio todas las posiciones y demás Se me hizo, bueno, un desmadre, como se diría Todo el equipo que me enfrento a este rival, ¿no? Debo decir que, como yo dije En los consejos de sacar a Mendy Los partidos que no son necesarios ganar De verdad, no los ganen Porque es que es ridículo subir posiciones En partidos que no los tienen que ganar Simplemente yo tengo que jugar con estos seis jugadores de la Liga Española, ¿no? Pues bien, yo estoy en ese plan en simplemente jugar Como les digo, ni siquiera le puse forma física a los jugadores Probando al Makelele O Makelele, como le quieran decir Y el Realme iba ganando 1-0, ¿no? Aquí, en esta jugada, hace dos pases de primera Hace ese disparo y va ganando 2-0 Y yo digo, bueno, no importa O sea, no me voy a salir Porque lo que quiero es simplemente completar el partido Sigo jugando únicamente con Makelele Que yo sé, no es un jugador para driblar ni nada Pero, oye, yo quería probarlo Como pueden ver, tiene mucha fuerza Porque acá se mete Le pego con la izquierda Le pego con la derecha Ninguno de los dos tiros me gustó Y acá, como pueden ver, tiene fuerza para aguantar todo La verdad que sí es un camión Se siente como un camión Entonces me hacían falta por aquí Y ya acá, bueno, les digo Estoy tan desconcentrado que El rival con Hugo Sánchez Me mete el 3-0 Y ojo Porque yo que estoy jugando para completar mi partido El tipo me pone pausa Como invitándome Invitándome a salir del partido Y aquí, chicos Aquí sí es verdad que Las venas empezaron ahí a arder un poco Yo digo Estoy jugando tranquilo Como para completar mi récord Y me dicen salte Entonces Aquí ya dije Señores, hay que remontar esto Entonces meto un gol Del saque de centro Me meten Otro gol más Así que voy perdiendo 4-1 Exactamente en el saque de centro Y vean que me deja toda la repetición Ahí el rival Pero bueno, normal Lo de la repetición no me molestaba Sino que Sí me había molestado un poquito Que la invitación a salir Entonces, ¿saben qué digo? Voy a sacar a Makarele Porque está súper torpe Está súper lento Y dejo a Matauszki Me parece que fue un mejor jugador Un jugador más completo también Entonces Con Dalglish Empezaba la cosa Metemos el 4-2 Y ojo acá Que les repito El rival estaba Tocando un poco La moral Porque ponía pausa Me hacía comerme Los 36-37 segundos De pausa Digo, bueno No pasa nada Esto lo remontamos Y Breimovic Se mete al área Elástico Le doy tiempo Que entra ahí a Dama Torre Meto el 4-3 Y ¿Qué va a pasar? Nueva pausa Y nuevos 36-37 segundos Que se come el rival Completos ahí A perderme tiempo Otra vez Pero Ojo porque ya Para este momento Se come Ya se comió Las tres pausas Ya no puede pausar más Esa era su última Entonces bueno 4-3 Minuto 68 Aquí ahora sí Estamos jugando Únicamente A ganar el partido Bueno Simplemente porque Me molesté De la invitación A salir Ponemos el 4-4 Hacemos el pescadito Nada de Nada de mala todavía Porque no hemos completado Absolutamente nada Y saben que en este juego Bueno Todo se puede ir por la borda En un segundo Así que bueno Continuamos Y en el minuto 73 Matthaus Toca para Traoré Aseguro lo más que puede El gol la verdad Pasamos a la Neymar ahí Pero le pega el palo Y acá con un buen triángulo Siempre viendo el minimapa Porque la verdad Que no salía Ni siquiera en pantalla Pero en el minimapa Vi que había ganado La línea de fondo Rashford Y ahora sí chicos Mandamos a callar Espectacularmente Al rival Con un 5-4 Y ahora Ahora El que tiene las pausas Soy yo Así que aquí yo le meto mi pausa Como para que sepa que Oye Sé lo que estás haciendo Yo también pongo mi pausa Y el rival chicos Vean que en este momento En este momento Yo me doy cuenta Que yo tenía Al englede lateral Que no tenía forma física Porque se dan cuenta El equipo estaba fundido Completamente Pero lo del englede lateral Era una asquerosidad Y fíjense que el rival No iba a aguantar Mucho más que eso Porque justamente aquí Se iba a salir del partido Así que Remontamos nuestro primer partido Con Mataus Con Makelele No me gustó la verdad Me parece que es un poco torpe Pero bueno Es el icono que salió Así que Me dicen ustedes allá abajo Que les salió a ustedes Si les salió un buen icono Si les funciona O no Porque yo creo Que este makelele No lo voy a seguir usando Ok Dejen su like ahí Dejen su comentario Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Fueira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!